En relación al tema de la despenalización del aborto en Aguascalientes, Fernando Alférez, secretario del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado, destacó que se deben ampliar los derechos de las mujeres, sobre todo para proteger a las más vulnerables. Hay muchas maneras de ampliar los derechos, sin embargo, así como está establecido, hay opiniones en que se le niega el derecho, sobre todo a las mujeres pobres, a las que pueden sufrir el problema de tener un parto riesgoso y deciden el aborto por cuestiones de salud. O sea, a esas mujeres también hay que proteger. Agregó que las leyes no pueden ser personales y que deben ampliarse para que los derechos puedan ser iguales para todas las mujeres, ya que las mujeres con una posición económica estable son quienes tienen la posibilidad de abortar, mientras que las que se encuentran vulnerables económicamente son criminalizadas. Las mujeres que tienen privilegios, sobre todo económicos, ellas sí pueden abortar en las clínicas que quieran y nadie sabe de eso. Sin embargo, las que no lo tienen van a ser penalizadas por ese hecho, criminalizadas por ello, entonces no se vale. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos, para Informativo, Ileana Adame.